Demasiada complacencia con la autoridad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos dicen que ustedes están más cerca del poder de los ciudadanos. Y esa es la impresión que yo también tengo. ¿Cómo ven que por primera vez se interpone un amparo por parte de las víctimas para que el juez le diga que haga usted su tarea? En lo que se refiere a las víctimas de los 72, Mirna, ahí estás, ¿se te puede poner de pie? ¿Para qué te conozca? Porque dice que los entrevistó y que los ha atendido. ¿Sabe cuándo se acordó de ellos? Hace cinco días o siete días. Entonces empezaron a buscarlos porque venían aquí a la comparecencia. Pasaron tres años, cuatro meses para que pudiera dictarse la recomendación. ¿Dónde está Mirna? Al frente, al frente. Acércate nomás para que siquiera tenga la cara y a ver si frente a ti te dice que sí dictó medidas cautelares. Aquí hasta me ofende. Sí se solicitó, pero ya ve cómo son los de la PGR. No me hicieron caso. Entonces no hay remedio. No, hay que dar el seguimiento. Y si hay que exigirlos, hay que exigirlos con firmeza. No se puede andar de palero. Porque aquí lo que preocupa es que usted está poniéndose los zapatos nuevos para ir a los pinos a pedir el informe, en lugar de ponerse los tenis, para haber seguido en un caso que fue emblemático, como la de los 72, las cosas de los 72 migrantes, haber seguido personalmente a ver qué pasaba y qué se podía solucionar. Y no solo eso, a los 8 meses vienen las 47 cosas, con los 193 migrantes, también ya de muertos. ¿Y qué se hizo? Tampoco nada. Porque ya ve cómo son los de la PGR. No hacen caso. Esto irrita. Yo creo que también hay discapacidades en los funcionarios. Y esta es una que en psicología se ve mucho. Es la falta de empatía. La falta de empatía es ponerse los zapatos de los otros. Sentir lo que ellos sienten, sentir el dolor de las víctimas, que es la discapacidad que usted tiene y es imperdonable en un funcionario que defiende los derechos humanos. Por eso me siento muy indignada de oír aquí cómo hacen los políticos mañosos tantas mentiras y tantas omisiones. Aquí yo le quiero recordar que si está bien, creo que lo mejor que lo vimos es esta posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad contra esta prohibición de las manifestaciones. Pero sí, creo que no se hizo nada en el caso de Cuyquenda del 1 de diciembre. Aquí parece, y lo dice el diputado Ricardo Menjía, que le envía 10 preguntas que para que se las conteste, que Cuyquenda, y me consta, porque si bien el caso salía de su muerte, tuvo heridas, una fractura cráneo-vesifánica, solo su familia lo pudo, hasta el final lo enterró. Pero nunca hubo una solidaridad por parte del gobierno de la Comisión de Derechos Humanos. Y Dios duro, el maestro que estaba a su lado, sigue desaparecido. Tal parece que usted, a lo que se dedica, es a legitimar los operativos policianos. Yo creo que el país está en una grave crisis, en un problema policial. Me mandan mensajes. El país se está uniendo y ese señor viene aquí a mentirnos. Esa es la indignación que está detrás de todos los reporteros, que no les permite que les den la cara. Pero creo que sería mejor oírlos a ellos que cuando nosotros nacemos de paleros. Y aquí hay algún otro comentario que me mandan también, Frank Tomás. Ustedes no acompañaron a la caravana que vino desde Terosique. Esta segunda vez. Y esta falta de compromiso hizo que varios migrantes fueran detenidos y fueran llevados a la estación. Digamos que a la cárcel, siglo XXI, donde no tuvieron acceso a la justicia. Y entonces creo que con este silencio cómplice, usted está permitiendo el exterminio. Este holocausto de los que hablan, los sacerdotes que están dedicados a proteger a los migrantes y que tanto Mariana Azoel nos consta el dolor, la indignación que hay, sin que haya, ya no sería una recomendación, un pronunciamiento enérgico, una opinión. Me dice al senador Patrick, es que yo no puedo, yo no puedo opinar sobre todas estas cuestiones de la ley de telecomunicaciones. Claro que sí se puede opinar. ¿Y por qué entonces si lo hace el Oclusman local del Distrito Federal? Él sí puede y usted no. Pues arriesgue un poquito, porque hace falta, antes de que esto ya sea letra, ya hecha y letra firmada, creo que hay que prevenir también. Y una opinión suya valiente tendría mucho peso en la sociedad. Así que, pues permítame hacerle estas consideraciones porque son muy lamentables. Gracias. Un tema sobre la reforma constitucional al artículo 1º. Ha comentado usted lo que se está haciendo para que este nuevo instrumento con la crisis que se conozca y se utilice en todo el país. Yo nada más le preguntaría sobre un aspecto particular de la aplicación de este artículo 1º en los procesos judiciales. Desde ese punto de vista, si ha sido una revolución, porque una Suprema Corte o un Poder Judicial cerrado, o una serie de obstáculos para el acceso a la justicia, tiene ahora un verdadero cambio, doctor, señor. Yo le preguntaría a usted si está realmente aplicándose porque todavía habrá muchas resistencias aquí y allá a cambiar el paradigma y realmente abrir a la administración de la justicia, a todo el sistema. Le agradecería mucho ese comentario. Segundo, segunda pregunta que daría yo, respetuosamente. Existen y se están sucediendo una tras otra leyes que limitan y amagan a la libertad de expresión. Aquí ya la señora Cascateca lo tocó. Yo insistiría en este tema porque recientemente se acaba de aprobar una ley en Puebla y en Chávez. Y si vemos estos estados, le puedo decir que en relación con Puebla hay un gran problema actualmente por la imposición de un caso oculto que atraviesa, inclusive el convocante de personas de riesgo y que hay detenidos por oponerse, líderes sociales por oponerse a ese conflicto. Chiapas tiene por decirlo en relación con los conflictos que tenemos. Es, por otro lado, un desconocimiento total grave de quienes están impulsando estas leyes porque es bien sabido quienes hemos tenido ese tema de las propuestas y cómo manejarlas, que lo peor que se puede utilizar sobre esas leyes de Puebla si es la contención, es la capacitación, es el entender los movimientos sociales y no regresar a las épocas pasadas que generaron, se llamaban los police trials que me generaban la propia policía. Entonces, volver otra vez a plantir amenazantemente las armas de juego es un absurdo, pero además tiene una significación muy especial en lo que estamos viviendo actualmente. Hay un proyecto de reformas en materia energética de las leyes de Puebla y ahí se tocan temas que interesan también a los otros temas, que son los indígenas. Aquí se ha tratado ese tema. Los indígenas están protegidos por tratados internacionales en cuanto a sus opciones sobre los recursos naturales que les corresponden y no se está respetando. Estamos viendo cómo prisa que en esa relación con Puebla, las minas, las minas, la privatización del agua que pertenece a las comunidades, no se está respetando a las comunidades indígenas y a las comunidades en general. De acuerdo con un tratado internacional perfectamente claro que establece que tienen que ser consultadas antes de tocar estos derechos y no se hacen, me preguntaría yo cómo sienten ustedes este tema. Pero además hay otra cosa que nos presenta graves peligrosos a futuro cuando vemos esta imposición de proyectos energéticos. En la ley, las leyes secundarias en materia energética y le voy a mandar la parte a la que me refiero, establece un atentado total contra las propiedades de este país. Y al considerar que la energía es un asunto estratégico que se lo dejan en la Constitución, pero ya no dejan que está reservado al Estado, se va a establecer que cualquier proyecto de energía es prioritario y estratégico. Y establece la obligación del Estado mexicano de facilitarles a las empresas internacionales extranjeras el acceso a sus territorios. Una serie de principios como las servidumbres tentadas por la institutora administrativa, inclusive la esforilación. Sin tomar en consideración, no son precisamente estos principios que están en los Estatutos Internacionales y en los derechos humanos. Por tanto, sería muy interesante que en esta visión de la prevención pudieran tocar este tema antes de que se apruebe este atentado contra las poblaciones de este país. Un siguiente tema, brevemente, la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente se viola a los periodistas, sino también a los políticos. Habría que analizar cómo opera esta dictadura mediática en la que los medios de comunicación establecen a quiénes sí reciben en sus mesas y a quiénes no. Es una discriminación evidente. Y sería muy interesante que en cuanto a la actitud de los medios de comunicación, que son medios privados, pero que tienen más intereses políticos que en el propio Estado, ¿cómo pueden darse el lujo de decir a esos sí lo reciben y a esos no? Eso es un asunto de violencia. Y de derecho a la información, porque están violados. A lo mejor una presencia de la autoridad que usted representa podría ser que Televisa, en TV Azteca, reaccionara sobre esa medida discriminatoria. y lo tanto tiene un efecto grave en el que no se sabe más que lo que quiere que se sepa. Por ejemplo, la reforma energética no se supone de lo que se trata y vamos en el mismo camino. y lo que se trata de la reforma energética. Gracias.